Esto es anime dimensión, hajime macho, mitna Anakamas, en este video veremos 5 de los entrenamientos más épicos y locos del anime Los cuales me han dejado un buen sabor de boca y motivación para mejorar en todos mis aspectos Ahora si, comencemos 4. El entrenamiento en el bosque de Gaple Baki El protagonista de esta historia es Hanma Baki Quien en esta parte después de perder en una pelea libre contra el campeón mundial de box El se dispone a entrenar por su propia cuenta en el bosque del simio Yasha Para así poder tener la fuerza de ganar a luchadores más fuertes del mundo Mi análisis de la historia y progreso de Baki El entrenamiento que hace en el bosque es el más importante de todos Principalmente consta de estar expuesto a los ataques de animales En especial el simio Yasha Segunda, se dispone a entrenar constantemente a un nivel de atleta extremo Para poder liberar las endorfinas en su cerebro Y tercera, se dispone a enfrentarse a la muerte aventándose del peñasco del río Y poder cruzar la línea que lo convierte en un verdadero peleador Al ir cayendo Baki se da cuenta que es algo realmente loco lo que hizo Y se golpea con algunas bocas Sin embargo, de un momento a otro Su cuerpo comienza a despertar Teniendo lo que llaman la iluminación cercana a la muerte Lo cual lo hace estar tan consciente De lo que pueda ser en el mismo momento Que Baki dice que todo se puso como si fuera lento Evitando golpearse más con los peñascos del acantilado Y cayendo a salvo al agua Sintiéndose digno y listo De poder enfrentarse a criaturas o peleadores más fuertes Bien Mirna, eso sería todo Si les agradó, denle un like Suscríbanse si aún no lo están Y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos Gracias por todo Hasta la próxima ¡Cámbaro! ¡Cámbaro!